En tu destino lo alteras Que orgullosos nos sentimos Desembrando la cultura De esta tierra san marquera Nuestro emblema lo llevamos Con orgullo y razón Mucho estudio y progreso Mejorará nuestra región Hoy y siempre educativo Qué feliz me siento Y al ser parte de tus aulas Que con valores me formó Bienvenidos a nuestro centro Dios bendiga mi formar Porque en alto llevaremos La paz a nuestro hogar A todos mis profesores Yo quisiera agradecer El empeño que ellos tienen Para poder yo aprender Con el centro educativo Qué feliz me siento De acercarte de tus aulas Que con valores me formó Bendigo Muchas gracias Bendigo Gracias.